Hoy les vengo a contar mi experiencia en la UTE, cuando llegué a la universidad venía de un colegio con muy pocas bases, además de una especialidad que no estaba a acuerdo a mi carrera. Tenía miedo, cualquier docente te puede enseñar un término específico y lo vas a terminar aprendiendo, pero no cualquier docente te puede inculcar valores en el proceso, eso encontré a mis profesores. Además al llegar a la universidad conocí a los que hoy en día son mis mejores amigos, a la familia del básquet y a personas maravillosas que me han enseñado muchas cosas. Yo no cambiaría nada de eso. Yo sí soy UTE. Universidad UTE. Aulas virtuales inmersivas. Planes de financiamiento. Matricúlate ya.